La entomología es el estudio científico de los insectos. La entomología es una rama de la biología que se encarga del estudio de los insectos. Los insectos constituyen más de dos terceras partes de los seres vivos del planeta. Tienen una larga historia fósil, ya que su aparición data de hace unos 400 millones de años. La entomología surge en su forma más moderna a partir de finales del siglo XVIII. Su mejor época fueron los del siglo XIX, principios de los XX, cuando los investigadores, sobre todo europeos, empezaban a viajar a todas partes del mundo y se empezaron a interesar justamente por los insectos. No nada más los insectos, en general plantas y animales. Y buena parte de lo que existe en el mundo, en la Tierra, son insectos. De hecho, se ha considerado que es el grupo más grande que existe en cuanto a diversidad, formas, etc. Y además que tienen una distribución mundial, pues prácticamente las podemos encontrar en todos lados, excepto en la Antártica. Los insectos tienen muchas formas de interacción con los humanos y con otras formas de vida en la Tierra. Los insectos forman parte de la cadena trófica. Las abejas, durante muchísimos cientos de años, han convivido con el humano y nos han proporcionado la miel, que de otra manera sería imposible hacerlo. Las avispas, los abejorros. No nada más la miel. Acuérdate que muchos grupos de insectos son polinizadores. De hecho, mucho del éxito ahorita de lo que es la fruticultura, la horticultura, están basadas en soltar a insectos dentro de sus, bueno, ahora son invernaderos, para que polinizen y han triplicado y cuadriplicado sus producciones debido nada más a eso. Los primeros en hacer uso de la entomología fueron los agricultores. Los insectos no son tan malos como parecen, ya que algunos proporcionan grandes beneficios al hombre. El control biológico es utilizar cierto grupo de insectos, lo clásico son las avispas, para que parasiten a cierto grupo de larvas de mariposa, que son plagas, por ejemplo, del frijol, de las hortalizas, etc. Y no tienes necesidad de utilizar químicos para controlar esto. ¿Qué es lo que haces? Bueno, si tú detectas que en tu hortaliza hay ese tipo de gusanito, hay una avispita específica para ese gusanito, vas y la consigues con la gente que se dedica a propagar estas avispas, las sueltas, y la avispa no va a ir a otro lado, si tiene la comida ahí, para qué viajar si ahí tienen los gusanos. La avispita va, le mete, o sea, le pica el gusanito, lo adormece, le mete un huevecillo adentro, y después el gusano vuelve a empezar a vivir, pero ya tiene adentro la avispa, la avispa se lo come por dentro y lo mata. No obstante, existen otros que afectan su vida, convirtiéndose en plagas y que acaban con los cultivos. Algunos son risófagos, por ejemplo, se comen raíces, otros son saprófagos, que se comen materia orgánica, que están en los bosques, otros son coprófagos, que comen excremento, otros son frugívoros, que comen frutas, y así. O sea, esa es, digamos, una parte que, también debido a los hábitos que tienen, o costumbres, también los podemos reorganizar un poquito. Así que surgió la necesidad de ordenarlos y agruparlos, para tener un mejor entendimiento de los mismos. Taxónicamente hablando, son animales, ¿verdad?, del reino animal, es el filumnatrópoda, ¿sí?, la clase insecta, y dentro de la clase insecta hay diferentes órdenes. Aquí la colección, básicamente, estamos trabajando dos órdenes, principalmente, los lepidópteros, que son las mariposas, y los coleópteros, que son los llamados carabajos o mayates, como le decimos aquí en México. Tenemos algunos otros grupos, ¿verdad?, como mópteros, ortodópteros, etc., que son los grillos, cucarachas, todo eso, pero no los tenemos representados en forma importante. Básicamente, digamos, nuestra colección medular es de lepidópteros y de coleópteros. Pero para poder estudiarlos y conocerlos, es necesario colectarlos. Se colectan, se meten en diferentes sustancias, se utilizan cámaras letales, que son unos frasquitos. En nuestro caso, anteriormente se usaba cianudo de potasio, pero hubo muchos accidentes mortales con entomólogos que trabajaban con esta sustancia. Ahora ya se utiliza preferentemente acetato de etilo, o etilacetato, que es otro químico, el cual tiene la función de que tú, el insecto que acabas de colectar que está vivo, lo metes a esta cámara letal, y a los dos, tres segundos, este... Se produce una especie de desmayo y después se muere, ¿verdad? Y tiene la ventaja que puedes mantener en estas cámaras letales el material durante varios meses sin que los insectos se echen a perder. Y la única forma de conocer lo que tenemos, no nada más en México, en todo el mundo, de saber la biodiversidad que hay en la Tierra, es salir al campo, colectarlos, traerlos al laboratorio, clasificarlos, etiquetarlos y meterlos a una colección. Y esta colección ya se le conoce como una colección científica, siempre y cuando guarde los parámetros mínimos, que son dónde lo colectaste, a qué altitud lo colectaste, bueno, por supuesto la localidad, estado o país, la fecha y quién lo colectó. Muchos insectos tienen un periodo de vida muy corto, por ello debemos cuidarlos. Yo creo que lo que sí hay que hacer es que no debes tú de matar o de destruir a un insecto o un ser vivo, en este caso insectos, nada más porque sí. O sea, el hecho de que nosotros salgamos al campo y los colectemos es para una finalidad, para estudiarlos. Esos ejemplares, de alguna manera, se sacrificaron para que tengamos mejor conocimiento sobre ellos mismos y a lo mejor con estos estudios nos damos cuenta que lo que creíamos que era un insecto dañino no lo es. ¡Gracias! ¡Gracias!